20 vehículos por minuto fue lo que registraron ayer las casetas por los vacacionistas que regresaron de Tamaulipas o los Estados Unidos. Las vacaciones de Semana Santa terminaron. Por ello, la tarde de este domingo, cientos de regiomontanos abarrotaron en su regreso la autopista Reynosa tras varios días de permanecer fuera del estado. Desde muy temprana hora, cientos de automovilistas comenzaron su migración desde Tamaulipas y los Estados Unidos para iniciar el retorno a suelo regio. Pero al arribar a la caseta de entrada a la zona metropolitana de Monterrey, tuvieron que demorar unos minutos más su llegada a casa al encontrarse con largas filas de vehículos que se extendían por varios metros. Pese a estar habilitadas cuatro casetas de cobro, el paso de los autos era lento pero continuo, con una estadística de 20 por minuto, es decir, 1.200 por hora. Sin embargo, conforme avanzaba la tarde, la cantidad de vehículos fue aumentando hasta superar filas de hasta un kilómetro de distancia, entre vehículos compactos y autobuses de pasajeros. Será este lunes cuando miles de trabajadores regresan a sus actividades en diversas empresas, mientras que para los estudiantes de educación básica y superior, aún les queda una semana de vacaciones por disfrutar. Con imágenes de Sergio Mireles, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.